Acá, espérense, por favor, por favor. Espérense, espérense. Tranquilo, están apurados, ¿qué pasa? Tu costilla está afuera. Dile que te espere. Tranquilo, déjame hablar con Quijay. Quijay es la hija de Dina Paukar. Empieza una nueva era. Yo soy el padrino. La patadita, por favor. Ahí está la patadita. Ahí está. Yo soy el padrino de Quijay. He aceptado ser padrino con mucho cariño porque no solamente es la hija de la referente más grande de nuestro país, que es tu mamita, Dina Paukar. Y Quijay ya ha estado en el programa. Así es. Ha estado acá en el programa. Por favor, cuidado con el micro. Abran el micro. Perfecto. Y Quijay hoy día debuta ya prácticamente una estrella en el firmamento de nuestro país. Así que le he invitado a cantar un tema lindo para ustedes que se llama Necesito Olvidarte. Así es, Quijay. Gracias, padrino. Muchas gracias por tenerme aquí, por invitarme. Soy feliz. Y como lo dijo, ahora empezamos este rumbo solos. Y feliz, encantada de estar aquí. Gracias. Cada vez que tu mamá se presentaba acá, tú sabes que yo he ido a su evento. Claro, sí me acuerdo. Me acuerdo comiendo la pachamanca de mi abuelo. Claro. Con la mano. Obvio. Que normalmente tú sabes que yo la pachamanca la como con mis cubiertos de oro. Claro, pero por ese día nomás. Pero como vi un puy, me lo comí con la mano. Quijay, gracias por estar ahijada preciosa en Sábado con Andrés. Gracias a ustedes, hijo precioso. Mi hermana. Yo lo sé. Ahí está la hermana. Que te pague, ¿eh? Tú sabes, a todos tienen. Señores orquestas, músicos, ya pueden tocar. Quijay, en Sábado con Andrés. Con el arte que corre por sus penas. Una herencia musical llamada... ¡Kijay! Y estas lindas canciones... Que llevan mucho sentimiento y amor. Es la diosa gitanita de nuestro folclor peruano. ¡Kijay! ¡Kijay! Hoy necesito olvidarte. ¡A bailar todos, Perú! Hoy quiero vivir lejos de ti. No quisiera pensar que ya te perdí. Ya no puedo fingir que todo está normal. Una hoguera en llamas acabó con nuestras vidas. Quedando cenizas aquel hermoso amor. Lo agantamos todo bien fuerte, dice. Ya no puedo llorar, tampoco puedo reír. Mejor me quedo en silencio, porque todo se acabó. Lo nuestro terminó cuando se apagó la luz. Cuando se fue en la tarde, tu amor me dijo adiós. Y ese grito fue la Kijay. ¡Y los brazitos arriba! ¡Y los brazitos arriba! ¡Y los brazitos arriba! ¡Qué hermosa canción, Kijay! Muchas gracias. ¡Sábados con Andrés! ¡Panamericana Televisión! Esta hermosa canción del puño y letra de Kijay. ¡Canta usted y compositora! Siempre te recordaré y nunca olvidaré. ¡Nunca olvidaré! Aquellos ojos negros de los que me enamoré. Cuánto quisiera reír, reír a carcajadas. Y estar feliz, pero se fue mi amor. Cuánto quisiera reír, reír a carcajadas. Y estar feliz, pero se fue mi amor. ¡Y los brazitos arriba! La muerte fuiste de mí, también fui de ti. Lo nuestro marchito, lo nuestro en vano fue. Seguro me extrañarás, como yo estaré. Aquellos ojos negros de los que me enamoré. ¡Sí, sí, sí, sí! Es su propia inspiración. Es su propio sentimiento. ¡Ella es nuestra diosa jitamita del folclor! ¡Ella es nuestra diosa jitamita del folclor! ¡Ella es nuestra diosa jitamita del folclor! Bellísima Con un sentimiento sincero Ella es la promesa del folclor peruano Quillay, Quillay, Quillay Así como nos enamoramos intensamente Ahora necesitamos olvidarnos Eso sí, así, así Eso sí, así, así Eso sí Y ahora escuchen, se viene el pasito de Quillay A la derecha, a la izquierda Y para abajo, para abajo, para abajo A la derecha, a la izquierda Y para abajo, para abajo, para abajo Y ahora baila, baila Quillay Rosa Quillay, baila Quillay Esa buena cita, mira qué bonito Quillay Vamos a ver, querida, querida del mundo Quillay